Vivo por ella sin saber si me encontré o me ha encontrado Yo no recuerdo como fue pero al final me ha conquistado Vivo por ella que me da esa valor y libertad Vivo por ella y no me he pensado Vivo por ella yo también, aunque en la época es tan ansioso Ella entre todas es la más dulce y caliente como un beso Ella a mi lado siempre está para apagar mi soledad Más que por mí, por ella yo vivo también Es la musa que te invita A tocar la sanidad En mi piano a veces triste, la muerte no existe si ella está aquí Vivo por ella que me da todo el afecto que le sale A veces es pedra de verdad pero es un puño que no duele Que me da fuerza, valor y libertad Para sentirme un poco vivo Como duele cuando falla Vivo por ella como te Vivo por ella que me da todo el afecto que me da todo el afecto Tres penas por ella, mis penas Mis penas, las cremas, mi espanto Vivo por él y yo no hay más Puede vivir dentro de mí Más que poder yo vivo, yo vivo Si está junto a mí Si está junto a mí Vivo por él y yo no hay más Puede vivir dentro de mí Si está junto a mí Cada día una copista La puerta armonista Encerra a mí Vivo por ella porque va Dándome siempre la salida Porque la música es decir Que mi sincera de por vida Vivo por ella que andará Noches de amor y libertad Si hubiese otra vida la vivó Por ella que andará Yo vivo por él y yo no hay más Yo vivo por él 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 Yo vivo por él